¡Esoy! ¡Vamos! ¡Está guapa la forma ella! ¡Esoy! Quisiera cariño mío que tú nunca me olvidaras y que tus labios y que tus labios por lo mío en un beso se olvidarán y que no hubiera en el mundo nadie ve ¡Esoy! 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 Y se fue, y se fue en un suspiro agitando su payualo, mientras él me quedaba llorando. ¡Y se fue, y se fue, y se fue, y se fue. ¡Gracias! 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 ¡Ole! 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 ¡Muchísimas gracias! Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Guapa. Buenas noches.